Nuestro saludo desde Camagüey al colectivo de esta revista especial y por supuesto a toda su teleaudiencia. En el territorio agramontino se encuentran abiertos los colegios electorales previstos, 2049 en todo el territorio. Desde las 6 de la mañana, las autoridades electorales de los mismos tomaron posesión de sus cargos, leyeron el juramento y manifestaron la disposición de desarrollar estas elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular con toda la transparencia que percibe la ley electoral cubana. A las 7, los colegios abrieron sus puertas para que los electores den su voto al más capaz y a quien mejor pueda representar a nuestro pueblo. En Camagüey deben elegirse 974 delegados y fueron nominados 2.101 compañeros y compañeras. De ellos, como ya decía, se elegirán a los mejores en primera vuelta y en segunda si resulta necesario. Les propongo ahora conocer algunos criterios de los electores y también de autoridades electorales acerca de cómo se ha preparado y se desarrolla este proceso ahora mismo en Camagüey. 21 de octubre, Cuba en elecciones. Se hicieron muchos seminarios, se capacitaron todos los colegios, todos los miembros de las mesas en este momento están capacitados todos. No hay una mesa electoral que haya un miembro de las comisiones que no estén capacitados. Como Gilberto Arias, que tengo a mi lado, hay muchos cubanos y particularmente muchos camagüeyanos que en cada proceso electoral se empeñan por ser los primeros. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hago porque creo que más que un deber es una obligación de todos los cubanos responderle a la revolución, por lo menos, como se llama, emitiendo el voto que no corresponde. Y entonces es una necesidad de la revolución, demostrar al mundo cuál es nuestra democracia y por qué la agencemos libremente, sin obligación ninguna. ¿Cuál es lo que a mí me motiva a venir a estas elecciones? Hoy, cualquier persona se enferma, va a un hospital, no tiene que llevar a nadie, no tiene que explicar a nadie, nadie va allí a los hospitales y está atendido sin ningún tipo de recomendación ni de nada. Entonces, es una cosa muy grande que nosotros los cubanos podemos expresar. En Camagüey son más de 15.000 los jóvenes que votan por primera vez en estas elecciones de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Y Dayana es una de estas jóvenes. ¿Qué representa para ti este primer momento que ya ejerciste tu voto? Bueno, para mí es una nueva experiencia que queda en mi vida. Para mí es un orgullo votar por primera vez por el mejor y el más capaz y pienso seguir votando ya. Proceso de elección de delegado. De este modo, continúa desarrollándose en Camagüey, en cada uno de los 2.049 colegios electorales, la primera etapa de las elecciones generales cubanas, que constituye la base de la democracia de nuestro país y que es un ejemplo para el mundo. En otros momentos, por supuesto, tendrán más detalles de lo que acontece en la tierra del mayor en esta etapa de elección de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Hasta un próximo encuentro. Tengan todos muy buenos días.